Buen día, Vero. Ya que no estás acá físicamente, pero sé que espiritualmente y tu corazón está con nosotros. Hoy más que nunca. Con todo respeto, le pido este consejo. Si podemos hacer un minuto de silencio para recordarla y honrarla a nuestra querida Vero Bailone. Bien, concurro a este recinto para dar cumplimiento del artículo 63, inciso 12, de la Carta Orgánica Municipal. Para dar inicio a la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Dando cuenta del estado de la comuna y de la política de desarrollar en este nuevo periodo 2021. Sabió que nada iba a ser fácil. Y desde el primer día tuvimos que ir sorteando obstáculos, problemas y adaptando nuestra gestión a un contexto que jamás se vivió desde que fue fundada nuestra ciudad. Una pandemia. Que propuso una nueva forma de gobernar. Una nueva forma de gestionar. Una manera distinta de encontrarnos, de relacionarnos y de poder mirarnos a los ojos. Una nueva forma de vivir. Siempre me gustó mirar a los ojos e ir de frente. Y con la verdad. Sin sentir miedo de describir una dura realidad. Y así lo hice con Obras Sanitarias Mercedes. Sentado en este mismo lugar. Y ante la mayoría de todos los que hoy están, les conté de la situación. Hice un análisis y creo que fui claro. Sabía que tenía que hacer cirugía mayor. Porque la gravedad de la situación así lo requería. El diagnóstico que realizamos en Obras Sanitarias arrojó resultados paupérrimos. Producto de años de abandono y de desinversión. Y lo peor de todo. De un manejo inescrupuloso. De un grupo de personas que nunca pensaron en los empleados. En aquellos que día a día estuvieron con barro hasta la cintura trabajando. Para que todos tuviéramos agua y cloaca. No pensaron en los trabajadores. Justo ellos que dicen defenderlos. Los dejaron desnudos. Y lo digo de un sentido casi literal. Porque ni siquiera se les entregaba el instrumento que correspondía para trabajar. Pero esto no va a quedar en la nada. Aquellos que decían defender a los trabajadores. Deberán rendir cuenta en todos los ámbitos. En la justicia. Porque más allá que tenemos que mirar para adelante. Debemos pregonar para que esto no vuelva a suceder. Pero principalmente deberás rendir cuenta ante cada uno de nosotros. Ante nuestra sociedad que entendió el cambio y que acompañó en cada acción. Hablé de una cirugía mayor. Por eso realizamos una reestructuración del organigrama de funcionarios. Generando un ahorro que permitió realizar acciones que venían siendo postergadas desde hace décadas. Fueron realizadas obras en la planta potabilizadora. Que posibilitaron que hoy esté funcionando el 100% de su capacidad. Fue intervenido uno de los piletones potabilizadores. Que dejó de funcionar por la falta de mantenimiento de hace años. Se realizaron más de 1.400 metros de recambio de cañería en diferentes arterias de la ciudad. Además, solucionamos un promedio de 15 reclamos diarios y se colocaron 160 nuevas tapas de cámaras de registros. Comenzaron las obras de reconstrucción de la planta de tratamiento de frentes cloacales. Estas acciones se toman luego de que no se realizara ningún tipo de mantenimiento desde la inauguración a principios del año 2010. Se recuperó la planta vehicular que permite atender reclamos urgentes. Luego de recibir 80% de los vehículos en mal estado y sin el funcionamiento adecuado. Además, se invirtió en la compra de un nuevo camión de sustructor que ya está dando soluciones inmediatas a los vecinos. Se pusieron en valor varias perforaciones de agua en los barrios AT2, La Ribera y Polito-Origoyen y en el complejo turístico de los filtros. Además, se realizó la interconexión de los acueductos norte y sur y la instalación de 1.400 metros de Nueva Cañería. Estas son algunas de las acciones que llevaremos a cabo en obra sanitaria. Quiero comentarles una muy buena noticia para toda la ciudad. En los próximos días estará llegando a Villa Mercedes el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopovis. También estará presente el Ministro de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia, Alberto Rodríguez Sáhigo. Quiero contarles que se vienen grandes obras para Villa Mercedes y que las gestiones realizadas de la provincia y de nuestro municipio van a dar su fruto. Desde el Gobierno Nacional anunciará la realización de la colectora industrial y además la ejecución de la autopista Ruta 8 con tramo desde Villa Mercedes hasta el límite de la provincia de Córdoba. Siempre, para Villa Mercedes, su momento, hablar de los ingresos de la ciudad era uno de los tantos dolores. Que ahora, gracias al esfuerzo de la provincia, la Nación y el municipio, esos dolores pasan a ser un sueño que está a punto de concretarse. La verdad que me siento muy contento y todos debemos sentirnos de esta forma. Vamos a trabajar en los ingresos de la ciudad junto a nuestro Gobernador y el Gobierno Nacional. Con fondo del Gobierno de la provincia de San Luis, comenzaremos a realizar una obra que va a terminar con una postergación histórica. El ingreso por Ruta 8, con una inversión de casi un mil millones de pesos. Es la puerta de ingresos más concurrida con la que cuenta Villa Mercedes y lleva años de abandono. Esta obra marcará un antes y un después en los ingresos de la ciudad. Junto a esto, el Gobierno Provincial también realizará el ingreso por Avenida Mitre desde Autopista de Serranía Puntana. En donde además, se creará un cantero central sin boulevard para 5 cuadras desde esa rotonda de la Avenida Mitre hasta la calle Intendente Almada. Para mejorar aún más los ingresos, la provincia está realizando y seguirá sumando iluminación de tecnología LED sobre la Ruta 2B.